A través de esta imagen se ha vuelto a rubricar el apoyo sin fisuras del Ayuntamiento de Guadalajara al sector hostelero de la capital. Así lo ha querido volver a decir alto y claro el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo. Queremos una ciudad viva, una Guadalajara para las personas y en esa Guadalajara hay dinamismo y hay actividad económica. En ella sus vecinos y vecinas se quedan aquí para disfrutar de su ocio y tiempo libre. También, por supuesto, en nuestros bares y restaurantes. El convenio que hoy firmamos es una herramienta más que nos ayuda a perseguir ese objetivo que desde luego nunca hemos olvidado incluso cuando nos ha venido mal. Y tal y como hiciera el Ayuntamiento hace unos días con el comercio local, también se dobla el esfuerzo con la hostelería con una mayor inversión a través de la firma de este convenio. 30.000 euros para 300 cheques regalo de 60 euros y cuatro grandes campañas. Esto es muestra de apoyo que queremos seguir realizando al tejido hostelero de nuestra ciudad. Con un incremento nada despreciable, el 50% con respecto al año pasado, desde el punto de vista de este tipo de acciones que queremos llevar directamente al tejido hostelero de Guadalajara. El concejal de Comercio, Fernando Parlorio, ha dado más detalles de una campaña de la que se beneficiarán también los usuarios, quienes recibirán cheques de más valor que en fechas anteriores por consumiciones superiores a 25 euros. Esto se traduce también en un beneficio para aquellos que consuman en la hostelería alcarreña, ya que los cheques en lugar de ser de 50 euros estarán dotados de 60 euros. Así, este convenio nos va a llevar a la celebración de cuatro campañas que tendrán lugar en los diez últimos días de los meses de mayo, de junio, de septiembre y de octubre. De tal forma que por campaña sortearemos un total de 75 cheques regalo. Pero en este convenio se añade una novedad más. Y es la celebración del primer foro profesional de la hostelería de Guadalajara, una actividad de networking que tiene como objeto primordial la creación e impulso de sinergias entre los profesionales del sector, así como la consolidación de la imagen de Guadalajara como destino turístico. Desde la Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Guadalajara se agradece no solo la inversión económica, sino el propio apoyo institucional del Ayuntamiento de Guadalajara con acciones como esta. José Luis Pajares no oculta la importancia del foro que van a hacer coincidir con una fecha muy especial y simbólica. Lo vamos a hacer por primera vez, esperamos que vengan figuras seguramente importantes a nivel nacional de la restauración, de la hostelería y tal, para hacer un intercambio de ideas, de experiencias, etc. Y lo hemos hecho coincidir con Santa Marta porque antiguamente también era una celebración que los hosteleros hacían y tal, que se ha ido perdiendo poco a poco en la mayoría de los sitios. Y vamos a intentar recuperarla. Qué mejor momento, qué mejor punto, que además partir con una ayuda por parte del Ayuntamiento para significar aún más esa fecha, pero sobre todo dotarla de una calidad y de unos contenidos acorde un poco a lo que queremos y sobre todo a donde queremos llegar a futuro. El alcalde de Guadalajara lo tiene claro, quiere que la repercusión de esta inversión se doble y suponga hasta 4 millones de euros para la capital.